Cristo nos ama y nos ha purificado de nuestros pecados por medio de su sangre e hizo de nosotros un reino sacerdotal para Dios su Padre, Aleluya En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén El Señor esté con ustedes Hermanas, preparemos nuestros corazones para celebrar dignamente estos santos misterios Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanas, que he pecado mucho de pensamiento, palabra obra y misión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa por eso rego a Santa María, siempre virgen a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanas que hay pecado, que interceden por mí, ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Oremos Dios Todopoderoso Dios Todopoderoso Señor, ten piedad y a sus compañeros que fueran fieles a Cristo rey hasta el martirio concédanos por su intercesión que perseverando en la confesión de la fe verdadera podamos ser siempre fieles a los mandatos de tu amor Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que viva reina contigo la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Aleluya, esto, aleluya, esto, aleluya. Hasta aquí termino. Perfecto. Gracias. All right. We're just starting. Primera lectura. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, el rey Agripa y Berenice llegaron a Cesarea para saludar a Festo. Como se detuvieron algún tiempo ahí, Festo expuso al rey el caso de Pablo con estas palabras. Tengo aquí un preso que me dejó Félix, cuya condenación me pidieron los sumos sacerdotes y los ancianos de los judíos. Cuando estuve en Jerusalén, yo les respondí que no era costumbre romana condenar a ningún hombre sin carearlo ante sus acusadores para darles la oportunidad de defenderse de la acusación. Vinieron conmigo a Cesarea y sin dar largas al asunto, me senté en el tribunal al día siguiente y mandé que compareciera ese hombre. Los acusadores que se presentaron contra él no hicieron cargo de ninguno de los delitos que yo sospechaba. Se trataba solo de ciertas acusaciones acerca de su religión y de un tal Jesús, ya muerto, que Pablo aseguraba que estaba vivo. No sabiendo qué determinación tomar, le pregunté a Pablo si quería ir a Jerusalén para que se le juzgara allá de estos cargos. Pero como él pidió al ser juzgado por el César, ordené que siguiera detenido hasta que yo pudiera enviárselo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Aleluya. Todos. Aleluya. Bendigamos al Señor que es el Rey del Universo. Aleluya. Bendigamos al Señor que es el Rey del Universo. Aleluya. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. Aleluya. Como desde la tierra hasta el cielo, así es de grande su misericordia. Como comodista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Aleluya. Aleluya. En el cielo, el Señor puso su trono, y su reino abarca el universo. Bendigan al Señor todos los ángeles, ejecutadores fieles de sus órdenes. Aleluya. 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 El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas, y les recordará todo cuanto yo les he dicho, dice el Señor. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo le preguntó Jesús a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más de estos? Él le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta, apacienta mis correros. Por segunda vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería. Y le contestó, Señor, tú lo sabes todo. Tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñará y te llevará a donde no quieras. Donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo, sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues hoy en la fiesta de San Cristóbal, Magallanes y sus compañeros, la iglesia ya ha canonizado a unos 21 sacerdotes diosesanos y tres laicos que fueron fusilados o colgados por su asociación con los cristeros. Ahí, en este, en el tiempo anticatólico del gobierno mexicano, en los años 20, de los cristeros, su lema era, Viva Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe. Pues, esta, este lema todavía es importante. Que viva Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe en nuestras vidas. Y esto de dar testimonio hasta estar listos para sufrir para Cristo. Y algunos de nosotros sí vamos a ser llamados a hacer cosas grandes hasta dar la vida. Pero la mayoría de nosotros estamos llamados a decir que vive Cristo Rey en las cosas pequeñas. De morir a nuestro egoísmo, a nuestro orgullo, a nuestros deseos, para amar al prójimo como sí mismo y para evitar el mal y abrazar al bien. Una cosita que muchos de ustedes me han escuchado explicar anteriormente, pero este tiempo anticatólico del gobierno mexicano, pues tiene sus raíces, era de un extremo hasta otro. Pero quiero notar una cosa que todavía sigue y está ya llegando de México a los Estados Unidos. Y ha llegado. Que hay la idea de que hay dos tipos de matrimonio. Pues, para un católico, casar es casar ante Dios. Es decir, hacer una promesa a nuestro querido ante Dios. Para amarlos, ser fieles, entregarse y respetarse, perdonarse en lo bueno y lo malo, lo rico, pobre, enfermedad y todo, y salud al final de la vida. Amén. Amén. Pues este es matrimonio. Punto. Para un católico. Todo lo que no es eso, es menos. Es algo, pero no es matrimonio, en nuestro entendimiento. Y hablando de la historia, pues había época en México, como era país católico, que solo existía el matrimonio católico. Pues, y este era problemático para los que no eran católicos. Entonces, parte de esa tenía, había una lógica. Que en una sociedad, que no todos son católicos. Pero la iglesia quería decir, pero matrimonio es matrimonio. Es hasta la muerte. Pero el gobierno quería, no, que sí quería introducir la idea que hay otro tipo de matrimonio, que es solamente un contrato. Que no, que se puede divorciarse, que puede romper. Y al final, hasta dijeron, el matrimonio católico no es válido. Si quieres los derechos de casados en el Estado, pues tienes que casar por el servil. Entonces ya, desde entonces existe la idea que hay matrimonio civil y matrimonio católico, sacramental de la iglesia. Como si fueran dos cosas distintas. Y cuántas veces hemos escuchado a alguien decir, pues, no, es que solo estaba casado por servil, no contaba. O hemos escuchado, hey, tómalo en serio, si vas a casar por la iglesia es para siempre, ¿ah? Quizás mejor empezar solo por servil. ¿Qué es decir? Que hagas algo que no es matrimonio. De amar y estar estables, criar los niños en este ambiente de amor. Si no estás seguro que sigues saliendo como novios hasta que deciden. Ya llegando aquí a los Estados Unidos, gloria a Dios, el Estado todavía reconoce que una boda católica es válida. Solo tienen que registrarse. Registrarlo. Pedir la licencia, lo hacemos los dos a la vez. O mejor dicho, registramos la boda, el matrimonio con el Estado, cuando ya lo celebramos aquí en la iglesia. Y, ¿no? Lo bonito es que también el Estado reconoce una boda hindú como válida. Una boda musulmán como válida. Una boda judea como válida. Entonces, en los Estados Unidos no hay esta necesidad de casarse dos veces. Entonces, si alguien te dice, pues, yo te quiero, quiero casarte solo por, pero solo por servir. Y veremos de la iglesia. Pues, decir que no. Menos en casos de, es cuestión de cosas legales. Pero viven como hermanos en Cristo. Y viven, pues, hasta viven en casas distintas. Hasta que ya deciden casarse de verdad. Los cristeros que murieron por Cristo y la iglesia, murieron por más que solamente algo civil. Estaban muriendo por la dignidad del ser humano. ¿Qué es el matrimonio, por ejemplo? ¿Qué es el derecho de alabar a Dios? ¿De verdad por qué existe un gobierno para ayudar al pueblo a hacer el bien? Que incluye amar a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a sí mismo. ¿Me amas? Sí te quiero. Pastoreas a mi rebaño. Gracias. 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 Bendito sea el Señor, Dios del Universo. Por este pan, fruto de la tierra, trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Orar, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira propicio Señor estas ofrendas de tu pueblo y para que se haga aceptables ante ti haz que la venida de tu Santo Espíritu purifique nuestra conciencia por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro quien después de resucitar se apareció visiblemente a todos sus discípulos y ante sus ojos se elevó al cielo para hacernos partícipes de su divinidad por eso con esta fusión de gozo pascual el mundo entero se desborde de alegría también los coros celestiales los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria Santos, Santos, Santos el Señor Dios del Universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria osana en el cielo bendito el que viene en el nombre del Señor osana en el cielo los ponemos de rodillas Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que sanctifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que se convierten para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que estará entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será adramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el misterio de la fe denunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues Padre al celebrar ahora en memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad de cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro Bispo Alejandro y todos los pastores que cuiden de tu pueblo llévela a su perfección por la caridad recuerda a tu hijo Don Murray a quien llamaste de este mundo a tu presencia concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo comparte también con él la gloria de la resurrección acuérdate también de todos nuestros hermanos incluyendo a Mike Brewer que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José y los apóstoles y cuantos vivieran en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todo lo mal Señor y concedanos la paz en nuestros días a que ayudados por tu misericordia vivamos siempre y libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste tus apóstoles la paz las dejo mi paz las doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédale la paz y la unidad tú que vives reinas por los siglos de los siglos amén la paz del Señor esté siempre con ustedes compartimos un signo de la paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme por los siglos por los siglos que quita la paz que quita la paz Amén. 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 Señor Dios, ya que nos purificas y alimentas con tu misterios, concédenos que nos obtengan la vida eterna puesto que has permitido que los hayamos recibido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo desciende sobre ustedes y permanezca para siempre. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. La intención sacerdotal hoy ha sido por Uriel Ruelas y esta noche tenemos la misa de sanación en español a las 7 de la tarde. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestro humilde súplica. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, roja al infierno, a Satanás y a los demás espíritus malignos que vaguen por el mundo para la perdición de las almas. Amén. San José, ruega por nosotros. San Cristóbal, Magellanas y compañeros, ruegan por nosotros. Que vive Cristo Rey y la Virgen del Guadalupe. Que vivan. Que vive Cristo Rey y la Virgen del Guadalupe.